A continuación, unos dibujos muy animados, los grafitos, seguidos por una historia sin principio ni final. La historia sin fin, aquí en Nickelodeon. Un nuevo chico llega al barrio de los Nicktoons. Como lo veo, eres hombre muerto, Arnold. A contagiarte con su personalidad magnética. Lo sabemos, lo sabemos. Conoce a Gerald, Abner, Harold. No le temo a nada. La abuela, el abuelo y por supuesto no podía faltar la adorable Elga. Si vamos a continuar con este fiasco, al menos vamos a organizarnos. Esto será más difícil de lo que esperaba. Oye, Arnold, todos los días aquí en Nickelodeon. Hola, Nick, me llamo Silvana y vivo en Lima, Perú. ¡Nicte, correcta tu turno! No te duermas, los grafitos continúan luego de esta pausa aquí en Nickelodeon. ¡Abre tu imaginación con Hasbro y Nickelodeon! Si te gustan las burbujas, burbujas grandes. Grandes burbujas, burbujas hace... ¡Big Baba! ¡Big Baba! Te das un montón, un montón de ellas. ¡Big Baba! ¡Big Bubba hace grandes burbujas! Si quieres burbujas grandes, busca Big Bubba y Bubba State. Hasbro, estamos en acción. ¡Bus! 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 ¿Qué tal? Oh, Francia, ¿cómo va? ¿Wui? Sí, Wui, Wui, sí. ¿La mayor? Sí. Dame la cadenita. ¿Wui? Sí, sí. ¿La mayor? ¿Qué mayor si estamos juniados? Dame los pantalones, dale. ¿La corta? Los cortos, los cortos. ¡No te caigas, no te caigas! Sentite un jugador de verdad, con la camiseta de la selección. Anda con tu papá una de eso, ¿eh? Y llévate una de las camisetas que hay para vos. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo andás? Hola, ¿qué peces tú? Ya estamos más cerca, Francia, ¿eh? No estamos entendiendo, ¿eh? Prepárate a ver más grafitos luego de esta pausa aquí en Nickelodeon. Nickelodeon vino a Argentina a construir mi cuarto de mis sueños. El cuarto de tus sueños, presentado por Sucosos y por el único canal en el que solo los chicos ganan, Nickelodeon. Sí, acá viene. ¿Qué mirás? No te rías de mi maní. ¡Esto es un abuso! ¿Qué hay de sospechoso en dos confites de chocolate que caminan y hablan? Supongo que tienen que revisar a todos por igual. ¡Qué buena zapata! ¡Hola, preciosa! ¿Sirven algo de comer en este vuelo? Solamente chocolate. ¡Ayúdenme! ¡Soy un insecto! ¡Soy un bicho! ¡Soy un hueco! Mira adentro de mis ojos. Es Game Boy Camera, la cámara para tu Game Boy. Solo elige un amigo. Elige una nariz. Elige un amigo, una nariz, ojos, orejas, lo que sea. Puedes animar tu imagen. Después, imprímela y pégala donde quieras. ¡Oto, diviértete ya! Game Boy Camera, divierta a cualquier. Game Boy Pocket, cámara y la impresora se venden por separado. ¡Pónganse cómodos los grafitos que están de vuelta aquí en Nickelodeon! ¡Prepárense todos que ya llega una explosión de color y aventuras con los Nicktoons! ¡Exclusivamente aquí en Nickelodeon! ¡Atención, Brasil! ¡Prepárate porque Nick llega a tu barrio con Nickelodeon en vivo! ¡Nos vemos en Sao Paulo el sábado 15 de agosto! ¡Para más detalles, mantente conectado a Nickelodeon! ¡Ey! ¿Te gustaría romper todas las reglas sin meterte en ningún problema? Ven a Villa Vilecula, que Pippi Longstocking y los traviesos Tom y Janica te están esperando para partir en un viaje lleno de increíbles aventuras. ¡Sí! ¡Es lo que me gusta ver! ¡Entusiasmo puro! Con la ayuda del señor Nilsson y su fiel caballo, no habrá villano que pueda vencerla. Descubre por qué con Pippi y sus amigos nada es imposible. Pippi Longstocking, lunes a viernes, solo aquí en Nickelodeon. ¡Atención, Brasil! ¡Atención, Brasil! ¿Qué hora es? ¡Es Hora Nick! ¡Hora Nick! ¡Es Nickelodeon todo el día! ¡Qué hora es! ¡Es Hora Nick! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mientras duerme mi papá. ¡Hora Nick! ¡Es un gran secreto entre ellas y yo! ¡Hora Nick! ¡Te conecta! ¡A tu mundo! ¡Es Hora Nick! ¡Es hora, Nick! En Nickelodeon queremos que alguien nos explique quién es Clarisa. ¡Yo sé! ¡Yo también! ¡Ya va! ¡Yo primero! Ok, Clarisa es una joven, como de mi edad, bien simpática, que tiene más o menos los mismos problemas que yo tengo en la escuela. Ella tiene ese hermanito que es un pesado. ¿Cómo es que se llama? Oye, no te metas con Ferguson. ¡Ay, por favor! ¡Es un fastidio! Lo bueno es que Clarisa sabe controlarlo. ¡Esa es Clarisa! Y Clarisa lo explica todo. Mañana, aquí en Nickelodeon. Y ahora regresamos con más, aquí, en Nickelodeon. ¿Qué se necesita para ser director de Nickelodeon por un día? ¿Mi perro? Mi perro es una maravilla, che. A ver, deciles, loco, ¿qué programa le gusta más a los chicos? Hijo rojo, ¿no? Para ser director por un día, el único requisito es ser niño o niña. Por eso tú podrías convertirte en el mandamás de Nickelodeon. Con tu propia oficina, tu propio personal. Y hasta puedes elegir tus programas favoritos. Si ganas, viajarás junto a tres acompañantes a los estudios de Nickelodeon en Orlando, Florida. Por cuatro días y tres noches. Con transportación en limosina y 300 dólares para gastos. Además, regalaremos 50 maletines de los Rugras y 200 llaveros de Nickelodeon. Para participar en Día de un Hombre, Dirección, Teléfono, Fecha de Nacimiento y Sistema de Cable A. Director por un día, Nickelodeon. 11-11, Lincoln Road, Miami Beach, Florida 33139. Director por un día, presentado por su coso, y Nickelodeon. Te dije que dijera Rugras, che. ¿Cuándo has visto a un calamar causando una explosión nuclear? ¿O a dos familias compitiendo por llegar a una represa? ¿O a un niño pasando 11 días sin dormir? Estos fenómenos inexplicables son algo común para estos dos hermanos que tienen el mismo nombre. Nickelodeon presenta las aventuras de Pete y Pete. En la escuela, en la carretera, en su propio patio. ¡A la patio! Estas son las aventuras de Pete y Pete. Hoy, aquí en Nickelodeon. No se vayan, aún hay más. Aquí, en Nickelodeon. ¿Duke, Monstruos, Rocco, Rugrat? ¿Rocco, Rugrat, Monstruos, Duke? Nunca se sabe en qué orden estarán los Nicktoons. Solo los encuentras aquí, en Nickelodeon. Les presentamos a Norbert y Daken, entrenando para el combate de sus vidas. ¿Por qué no reluces ahora y así no me haces perder mi tiempo? Lo siento, señor, pero debo cumplir con el sueño de mi vida. Para llegar a ser un Nicktoon, necesitas coraje, instinto asesino. ¿De verdad piensas que tienes lo que hay que tener? Sí, por supuesto. Entonces, déjate holgazanear y muévete, muévete, muévete. Los Castores Cascarrabias, hoy, exclusivamente aquí en Nickelodeon. ¡Atención, todo el mundo! Ya muchos saben qué es Nickelodeon. ¡Te conectan! ¿Sabes tú cómo decirlo? Nickelique, piquelique, piquelique. Nickel... ¡Nicke! ¡No! ¡Pinquilodon! ¡Así tampoco! A ver, repite. ¡Nicke! ¡Nicke! ¡Gol! ¡Lo! ¡Tion! ¡Pion! ¡Nickelodio! ¡Nicke! ¡Chiqui! ¡Ya no aguanto más! ¡Te puedo llamar Nick! No importa cómo lo digas. Nick, te conecta a tu mundo. ¿Qué le pasa a Melissa John Hart? ¿Qué le pasa? Tengo que ser una bruja, tengo que ser mortal, tengo que ser adolescente y tengo que ser chica, todo al mismo tiempo. Eso es lo que pasa. Pobre chica, imaginen, tres en una. ¡Volvame! ¡Dime! ¿Puedo opinar sobre mi vida? Una es simple adolescente, la otra adolescente bruja, la otra actriz, pero en realidad las tres son solamente una, la original. ¿Quién sabe? ¿Multipersonalidad? ¡No! Es una exclusiva. Dos shows que solo aquí en Nickelodeon encontrarás. Son jugosas. ¡Apetitosas! Yo creo que es adorable. ¡Vaya, chico! Dos albóndigas que más que grasas son las cosas. ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Son Kinelli Kell. Vaya, vaya. Sabía que tenía que haber una explicación para todo esto. Kinelli Kell, parte de un sándwich anané. ¡No soy una zanahoria! ¡Nickelodeon, verde! Hoy, solo en Nickelodeon, seremos famosos. ¡Hola, niños Nick! Soy Adrián y vivo en México DF. ¿Qué tal? Soy Lupita, vivo en México DF y estoy haciendo Nickelodeon. ¿En dónde? En Nick. ¿En dónde más? ¡Nickelodeon! Y ahora regresamos con más, aquí, en Nickelodeon. ¿Tienes lo que se necesita para pertenecer al equipo de Nick? Pues, estoy tan emocionado con las Olimpiadas. Estamos ansiosos por ganar. Y nuestro equipo tiene dos nuevos jugadores estrella. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué se supone que es eso? Somos castores. Creo que tendremos éxito. Claro que ganaremos. Somos el mejor equipo. Las cosas están muy bien. Castores Cascarrabias, ahora en el equipo de Nick Toons. Hoy, solo aquí en Nickelodeon. Nick te conecta a tu mundo. ¡Ni me conecta! ¿Te conectas con otros niños? ¡Ni me conecta! Nickelodeon te trae las aventuras que tú estabas esperando. ¡Leyendas del templo escondido! Un programa de juegos con legendarias aventuras. ¡Es físico! ¡Peta físico! ¡Es mental! ¡Monumental! Cada show trae una leyenda distinta. Cada show es una sorpresa llena de acción. Llena de aventuras. Aquí sobran los héroes. Son leyendas del templo escondido. Mañana. Aquí en Nickelodeon. No se vayan. Aún hay más. Aquí, en Nickelodeon. ¡Atención, Brasil! Prepárate porque Nick llega a tu barrio con Nickelodeon en vivo. Nos vemos en Sao Paulo el sábado 15 de agosto. Para más detalles, fanzete conectado a Nickelodeon. ¡Incredo! ¡Incredo! Me gustaría saber cuál es el superhéroe de los jugadores. Volar es algo que siempre uno sueña, como Superman. Lo más común era ver Superman. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Sería bárbaro o ser invisible? Eso sería fabuloso. Y aparte con mi forma de jugar al fútbol, me encantaría poder ser el hombre invisible. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Llegar a ser un Maradona sería una de las cosas que uno quisiera. La sabiduría. A mí me gustaría tener inteligencia. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? ¿Tener una pierna biónica, volar? Pegarle más fuerte a la pelota, bien fuerte a la pelota. O sea, que te encanta el fútbol, si decís tanto de él. Sí, sí, sí. Me gustaría tener la pierna derecha biónica para poder pegarle al arco de todos lados. Si me dieran un poder, tendría el don de hacer sonreír a toda la gente y que siempre esté bien. Una mente biónica. Que te dé el hambre del mundo, ¿no? Eso es. Que puede quitar el hambre a toda la gente, a todos los niños. Y me convendría tener una pierna biónica, ¿no? ¿Están muchos goles? Claro, así le rompo las manos al horquero. Nickelodeon le conecta al mundial. ¿Qué se inicia con un crimen? ¿Quién encuentra las pistas? ¿Quién hace juegos peligrosos y termina siempre metida en un enredo? Es lo único que tiene sentido. Es la salsa secreta de tu sándwich a la Nick. Shelby Wood Detective. Sé testigo de un crimen. Identifica a los sospechosos. Investiga las pistas. ¿Resolverá usted el misterio antes que yo? Averígualo en Shelby Wood Detective. Parte de tu sándwich a la Nick. Hoy, solo en Nickelodeon. Porque algunas veces son los chicos los que resuelven los casos.